Cristo de Nazareno, Santo Y cuando cogió a Eremías y cogió a la metralladora y hizo Ra, Ra Entiéndame que para un buen tendón con pocas palabras El Señor no de aquella palabra y comenzó a tirarla lo primero que le dijo en el capítulo 6, verso 16 y parados en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cual sea el buen camino le dijo y anden por él parados en los caminos y mirar y preguntar si usted no sabe cuáles son las sendas antiguas mire a la persona que se guardan para Dios y usted verá cuál es esa senda antigua santo 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 y como al enemigo lo que le gusta él ve la iglesia muerta y apagada pero se equivocó alabarse el nombre del Señor porque la iglesia porque la iglesia fue no va a ser una iglesia muerta ni una iglesia apagada ni una iglesia dormida sino una iglesia despierta arrolando y glorificando el nombre del Señor con fuerza ay santo santo en las iglesias hoy día lo que hay solamente son entretenimientos amén ay Jesús y Dios no ha llamado un pueblo a entretenerlo alabados en nombre del Señor el pueblo que Dios ha llamado es un pueblo que los quiere preparar por el Espíritu para pronto llevarse llevarse al reino de los cielos gracias 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 vive vive pero para irse al reino de los cielos primeramente tiene que alabarse los pies y tú sabes lo que quiero decir con eso cuando Morset se acercaba a la salsa que estaba ardiendo lo primero que le dijo el Señor fue quita el calzado de tu pie quita el calzado de tu pie porque el lugar que tú pisas es santo y nosotros como que se nos ha olvidado quien es Dios y lo que es Dios déjeme decirle que Dios es el Dios todopoderoso y Dios es el Dios santo y la Biblia dice que seamos santos que seamos santos como eres santo ay 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 santo según el capítulo 5 del libro de Josué Josué también tuvo esta misma experiencia alamos el nombre del Señor mientras Josué se encaminaba a una batalla contra el enemigo porque la iglesia del Señor siempre está en batalla y estará en batalla contra el enemigo y dice la Biblia que de momento se apareció un personaje aleluya y Josué se fue a consultarlo y le preguntó ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Dios y la contesta que le da aquel personaje que era nada menos que el ángel de Jehová le dijo no más como príncipe del ejército de Jehová he venido pero no todo queda ahí él le dice a Josué y que tiene mi Señor que decide ir a sus siervos y él le dice que tú quites el calzado de tu pie porque el lugar que tú pisas es santo vive, vive, vive que tienes que decirle a tus siervos que tú quites el calzado de tu pie porque el lugar que tú pisas es santo el de Dios salen vive Cristo o acaso nosotros creemos que Dios ha cambiado oiga porque los años cambian perdón, los años pasan y uno cambia el pasar los años hay personas que se creen que nunca van a ser viejos eso es santo hay personas que se burlan de las personas mayores a la voz en nombre del Señor aleluya porque ya le ven el pelo blanco le ven las arruguitas en la cara a la voz en nombre del Señor aleluya amado hermano pero los años tienen que pasarle por encima a la persona avanzas a Cristo aleluya y si tú no mueres antes vas a llegar a mayor vaya a la vieja o anciano si Dios te extiende a la vida aleluya y Señor eso es santo poder gloria a Dios en cierta ocasión dice la Biblia que mientras iba el Iseo subiendo una cuesta usted sabe que hay gente que son burlones hay gente que son burlones y aún vienen a veces a la congregación y van a burlarse yo no sé de quién se burlan porque de Dios no se engañen yo no puedo ser burlado lo que el hombre siembra dice la Biblia en Galatas capítulo 6 verso 7 oh sea el nombre del Señor no se engañen yo no puedo ser burlado lo que el hombre siembra eso mismo se hará amén gloria amén aleluya yo también fui joven fui joven como usted aleluya pero hoy día me miro en el espejo alabarse el nombre del Señor y ya no soy la misma persona aleluya santo me han pasado los años por encima vive Dios pero todavía estoy como un roble alabarse el nombre del Señor dándole gloria y honra al Cristo de la gloria alabarse el nombre del Señor y seguiré predicando este evangelio aunque el diablo no quiera gloria a Dios bendicen los Señor aleluya ay miren no hablo otra cosa porque ya no ofende mucho vive gloria a Dios vive Dios bendicen los Señor aleluya aleluya pero cuando uno es joven uno cree que nunca va a llegar a viejo that's right yeah aleluya Señor gloria a Dios si Dios si el Señor aleluya no ha venido antes a buscar a la iglesia los que se quieren aquí vamos a ver santo los que se quieren porque yo creo que nadie se quiere quedar santo aleluya santo los cuarenta y dos jóvenes y comenzaron a burlarse santo y al gritarle sube calmo sube santo aleluya Dios santo poder de Dios santo santo usted no ve gente madre hermana que no le hablan de las cosas de Dios seriamente mayormente nuestros hijos los van a ser en nombre del Señor aleluya y lo primero que nos hacen ya te estás vieja ya te estás viejo mi Señor santo aleluya santo oye santo el franque dice que más abre el diablo por viejo que por diablo santo aleluya y cuando los jóvenes venían ya nosotros veníamos a su nombre pero usted sabe lo que hizo el Eliseo aquí yo no voy a maldecir a nadie me libre el Señor yo no soy para maldecir a nadie yo soy para bendecir en el nombre de Cristo pero dice la vida que los maldijo y salieron unos osos no se sabe donde que los mató a todos por burlones no tiene que tener cuidado con las cosas de Dios las cosas del Señor no son una burla las cosas del Señor son serias hermano y las cosas del Señor hay que cogerlas con seriedad y este mensaje de esta tarde cojala con seriedad cojalo con seriedad y ahí viene el pastor con los mismos no le hagan 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 por la vencer vive mi Cristo no es lo mismo no es lo mismo Dios siempre tiene algo diferente para su pueblo porque él quiere vamos en nombre del Señor preparar a su pueblo hermano es menester que si usted no está preparado o preparada para irse con el Señor que en esta tarde se prepare porque Cristo viene pronto a buscar su iglesia su iglesia